Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo una nueva review que pues es la de este Michael Owen de 86 de media Bueno ahora no se si se llama Michael Pero pues bueno este Owen de 86 creo que es el baby de este jugador Que pues lo estuve probando como ya vieron en las reviews que les estuve subiendo Pues lo estuve probando de delantero, el era el delantero, Dybala era el MCO Y pues luego los mediocampistas defensivos eran Tonali y Arturo Vidal Y los extremos pues eran Insignia y Doku Era una formación de 4-2-3-1 y pues la verdad es que este Owen la verdad es que me ha parecido muy bueno No tengo nada en que quejarme de este Owen la verdad es que si es bastante bastante bueno Para valer solamente 200 mil monedas yo creo que si merece muchísimo la pena Que pues bueno 215 mil monedas fue lo que me costó a mi igual y ahorita ya puede estar más barato Yo pues la verdad como les digo si merece muchísimo la pena Si tu no haces tantos regates te puedes si te podría llegar a funcionar Pero si tu ocupas los regates, las estrellas de filigranas Pues igual ahí si no te va a terminar de convencer porque tiene solamente 3 Tiene 4 de pierna mala, tiene medio y medio de work rates También mide 1.73 que pues es muy pequeñito Y pues en 10 partidos de FUT Champions me hizo 9 goles y me dio una asistencia Que pues no está mal para ser el delantero del equipo Pues la verdad casi me hizo de a gol por partido, no está tan mal Y pues bueno vamos a ver los rasgos que pues tiene solamente tiro colocado Que pues también noté que sus tiros pues eran bastante buenos El tiro colocado creo que por ahí me metió casi la mitad de los goles así También tiros de potencia, también metí muchos goles así Y pues como pueden ver aquí las estadísticas pues tiene 84 de ritmo, 86 de tiro, 67 de pase 85 de regate, 35 de defensa y 64 de físico Que pues la verdad es que si es muy muy bueno sus estadísticas Para ser un delantero icono pues no está tan mal Un icono baby pues si cumple bastante bien Y pues también como es tan barato pues no van a tener mayor problema Y pues vamos a empezar hablando del ritmo Que pues como vieron tiene 84 Que pues la verdad es que 84 de ritmo Si podría llegar a ser un poquillo malo Pero pues yo sentí que era un poquito más rápido Como si tuviera pues yo que sé como unos 88, 86, 88, casi 90 de ritmo Porque en la cancha como que se ve todavía más rápido de 84 84 de ritmo si se pues tal vez si te podría llegar a echar un poquito para atrás Pero pues lo sentí un poquillo más rápido No, tampoco es un velocista como pues si fuera algún extremo Como si fuera algún Rashford, algún Insigne Pero pues tampoco es tan lento como para que no lo llegaras a usar de delantero Porque pues si cumple bastante bien con el ritmo Como les digo pues te podrías llegar a ganar alguna contra Para tirarle balones al hueco La verdad es que si viene muy bien No vas a tener tantos tantos problemas Y pues si te va a llegar a funcionar bastante bueno Te vas a poder llegar a ir en velocidad de prácticamente cualquier defensa Mientras no te toque tal vez contra algún lacrox o contra algún lateral Ahí igual si vas a sufrir un poquito Pero pues no está tan mal a lo que voy Es que pues si puedes llegar a irte en alguna contra Para tirarle triangulazos pues no va a estar tan mal No se siente como si tuviera 84, se siente como si tuviera un poquito más Y pues la verdad es que pues para ser delantero pues no está tan mal Tal vez si lo podrían llegar a acompañar con un delantero más rápido O también lo podrían llegar a dejar de delantero único Y pues ponerle extremos muchísimo más rápidos a las bandas Para que pues pudiera llegar a compensar un poquillo por así decirlo El ritmo que tiene Y pues luego en el tiro pues tiene 86 Que pues aquí también me ha parecido muy bueno Es bastante bastante bueno su tiro Me ha gustado muchísimo Tiene 92 de posicionamiento de ataque Que pues si se mueve muy bien Se desmarca muy bien También para los rebotes pues también les podría llegar a funcionar Este Bowen para llegar a agarrar algún rebote o algo así También les va a funcionar La definición tiene 90 Que pues también es muy buena Para tirar tiros de potencia, tiros de calidad dentro del área Allí entrando al área chica en un mano a mano con el portero o algo así Pues la verdad es que les va a funcionar bastante bastante bueno Y casi no les va a fallar dentro del área Es bastante bueno su tiro Luego tiene 84 de potencia de tiro Que pues aquí les parece que se siente un poquillo más La verdad es que sí sentí que le pegaba muy muy fuerte Y pues la verdad es que no van a tener mayor problema con esa potencia de tiro 84 es muy buena Y pues con cualquiera de las dos piernas La verdad también me sorprendió que le pegaba muy bien con su pierna izquierda Y pues las cuatro de pierna malas se notan Y pues le pegan muy bien No van a tener mayor problema para tirar ahí tiros potentes dentro del área Entrando al área chica en un mano a mano con el portero La verdad es que les va a venir de lujo El tiro largo sí no es muy bueno Tiene 78 solamente Pero creo que por ahí me llegó a meter uno o dos goles desde fuera del área O de tiro largo Y yo creo que lo contaría Porque pues le pegué de bastante lejos Y pues la verdad es que sí no van a tener mayor problema Luego tiene 88 de voleas 82 de penaltis Que pues bueno el tiro largo sí es un poquito bajo La verdad no es lo mejor Pero pues igual si intentan tirar con time finishing También les va a poder llegar a marcar algún gol Porque sí a mí me llegó a marcar creo que uno de time finishing desde muy lejos Y pues luego también me marcó otro de tiro de calidad También bastante bueno El tiro largo pues no es lo mejor Pero pues lo podrían llegar a compensar O arreglar un poquillo con un time finishing Y un tiro colocado Que pues con el rasgo que tiene Pues también les va a poder llegar a compensar un poquillo Ese mal tiro largo Y pues luego las voleas También me llegó a meter un gol de volea bastante bueno Así que pues también les podría llegar a marcar goles así Los penaltis pues tampoco están tan mal 82 les podría llegar a tirar los penaltis Y pues en general como les digo El tiro la verdad es que sí me ha parecido muy bueno Es de los mejores tiros que he llegado a probar también Tiene muy buena potencia de tiro La definición es muy buena Y se mueve bastante bastante bien ahí arriba de la cancha Entre las líneas de defensa Y así pues con ese posicionamiento de ataque Les va a poder hacer muy buenos desmarques Y pues luego en el pase pues tiene 67 Que pues tiene 72 de visión 68 de centros 65 de tiro libre Y 71 de pase corto Y pues la verdad es que en el pase sí me ha parecido un poquillo malo La verdad El pase pues sí Sí tiene muchas carencias Tiene muy muy poquito pase El pase largo es lamentable La visión es muy bajita El pase corto también para ser delantero Pues he probado delanteros que tienen todavía mejor pase corto Así que pues también es muy muy bajo El efecto pues tampoco es lo mejor Así que pues en el pase sí van a tener muchísimas carencias Yo creo que no es lo mejor para él Sí les va a dar muchos pases malos También a mí me llegó a dar pases muy muy lamentables Pero pues obviamente yo creo que este Owen no sería como para estar creando juego Para utilizar los DMCO Si lo pensaba en utilizar DMCO Yo creo que no creo que sea lo mejor Porque pues sí su pase es lamentable Es de los peores pases que he llegado a probar en un delantero Porque sí me llegó a dar unos pases malísimos Que pues eran pases pues yo los veía sencillos Y pues sí me llegó a dar unos pases lamentables Así que pues en eso sí Tal vez si lo quisieran llegar a probar DMCO Yo creo que no sería lo mejor O también los podría llegar a desesperar un poquillo Con ese pase tan lamentable que tiene Así que pues sería de lo peor que tiene este Owen El pase sí es lamentable Luego el regate pues tiene 85 con 82 de agilidad 84 de equilibrio 91 de reacciones 84 de control de balón 86 de regates Y 84 de compostura Que pues en esto sí es bastante bueno También me ha gustado muchísimo Tiene muy buena agilidad Para la altura que tiene Que pues es muy pequeñito La agilidad pues se nota todavía como un poquillo más alta Tiene buenas reacciones Tiene buen equilibrio Tiene buen control de balón Tiene buenos regates La compostura pues tampoco está tan mal La verdad es que en el regate pues sí es bastante bueno Me sorprendió Porque pues yo veía que tenía 85 de regate Y tenía 3 de skills Pues yo pensaba que no iba a ser tan tan bueno con el balón Que no iba a hacerse O que se iba a sentir un poquillo más tronco Pero pues la verdad es que no para nada Sí regatea muy bien Tiene muy buena movilidad Se gira muy rápido Es bastante veloz también en ese aspecto Los pocos regates que puedes hacer Pues también los hace bien La ruleta La bicicleta Pues también los hace pues medianamente bien Y rápido Así que no van a tener mayor problema Lo único malo que le vería pues serían Las 3 de filigranas Que pues sí es muy lamentable Esas 3 estrellas de filigranas Si a ustedes les gustan los jugadores Que pues tienen 4 O si ocupan un mínimo 4 de filigranas En un delantero Pues la verdad es que ahí sí Este Owen pues les va a dejar ahí Con un poquito de carencias Pero si no ocupan tanto Las estrellas de filigranas Pues yo creo que este Owen Están regateando ahí Caminando con el balón pegado al pie Haciendo alguna que otra cosita Con el L1 Con el R1 Pues la verdad es que ahí se mueve muy bien Y pues se mueve que da gusto Se gira bastante rápido Y pues en eso sí no van a tener Mayor problema Y pues yo creo que el único malo del regate Serían las 3 de filigranas Si ustedes pueden contemplar Utilizar un jugador con 3 de skills Pues este Owen no les va a parecer Para nada malo Pero si ocupan mínimo 4 de filigranas Pues igual ahí sí lo van a sentir Un poquillo lamentable Yo creo que sería lo único malo Que tiene en ese aspecto Y pues luego en la defensa Pues tiene 79 de cabezazo Que pues por lo chaparrillo que es Pues si les pudiera llegar A ganar algún remate de cabeza Pues les podría llegar a marcar gol Pero pues no creo que sea A lo mejor intentar mandarle centros Porque pues sí es muy pequeñito Y pues va a ser muy complicado Que te llegue a ganar remates de cabeza Pues luego en el físico Pues también es bastante bajo Sí es muy muy lamentable También en este aspecto Yo creo que pues lo peor que tiene Este Owen sería obviamente Físico y pase Porque en el físico Pues tiene 59 de fuerza Sí es muy muy baja Que pues también como es muy chaparrillo Pues sí es bastante Podría llegar a ser un poquillo fácil Que te lleguen a quitar el balón La resistencia también es muy muy bajita Si ustedes lo tiran Lo desmarcan mucho Le tiran muchos triangulazos Lo ponen a correr bastante Se les va a cansar muchísimo Y pues prácticamente Casi minuto 80 Minuto 70 Se lo van a tener que estar cambiando Porque la resistencia Pues sí es bastante baja Para ser delantero O también si llegaran A meter presión En algunos momentos del partido Pues también se les va a cansar de más Así que pues en el físico Sí no me ha parecido Que sea lo mejor Pero si a ustedes les gustan Los delanteros chaparrillos Que con buen regate Con buena movilidad Con un tiro letal Pues la verdad es que Este Owen sí les va a gustar muchísimo Yo creo que todavía Como por ejemplo Ya he probado a Crespo Baby también Y a Laudrup Yo creo que Crespo Todavía es mucho mejor Que este Owen En bastantes aspectos Como yo sentí Más rápido a Crespo El regate Pues también creo que Crespo Es mejor Además de que Crespo Tiene 4 skills En el pase Creo que Crespo No era tan lamentable Y pues físicamente También Crespo Es muchísimo mejor Que Owen Pero pues si ocupan Un delantero inglés Y con Pues con buen ritmo Con regate Y con un tiro Pues muy muy bueno Yo creo que este Owen Les va a gustar muchísimo Y pues yo sí se lo recomendaría Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!